y amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal hoy quiero compartirles esta receta con solo dos ingredientes y vamos a estar necesitando dos paquetes de gelatina sabor fresa o el sabor de tu preferencia un queso crema de 8 onzas y dos tazas de agua para cada paquete de gelatina también necesitaremos un molde en una ollita vamos a poner a calentar dos tazas de agua después vamos a estar agregando el paquete de gelatina y lo disolvemos muy bien y bueno por aquí ya tengo listas mis dos gelatinas vamos a dejarlas enfriar a temperatura ambiente y solamente una vamos a llevar a refrigerar y la otra la reservamos por aquí tengo la gelatina que llevé a refrigerar ahora lo que vamos a estar haciendo son cuadros pequeños el molde lo vamos a estar engrasando con aceite de cocina y después vamos a agregar los cuadritos de gelatina en el vaso de la licuadora vamos a estar agregando el queso crema y también agregamos la gelatina que reservamos ya completamente fría y lo licuamos después que lo licuamos lo vamos a agregar a la gelatina y vamos a llevar a refrigerar por dos horas después de dos horas por aquí tengo lista ya mi gelatina ahora la vamos a estar despegando por todo alrededor con las manos húmedas y limpias y del centro ponemos un plato encima y damos vuelta y así es como nos queda esta rica gelatina ojalá te animes y la prepares queda muy deliciosa espero que les haya gustado mucho esta receta muchas gracias a todos por acompañarme y nos vemos en otro próximo vídeo